En serio que no sé nada, Magosita. Créamela. Y aunque lo supiera, no me lo vas a decir a mí. Decir la verdad. Bueno, tampoco te macañaría que no sé nada. Soy más gilpa, mentir. Enseguida se me nota la luega. Lego, aburrón. Yo no sé lo que me pasa, che. Yo de la siguiente que no puedo pronunciar bien, no puedo. ¿Te fijaste? Por ahí me cerró la noticia en ninguna confidencia. En serio que no, Magosita. Décimelo porque tarde o temprano la voy a saber, ¿no? Es la primera noticia que tengo de una cosa así. Bueno, está bien. Si no querés decírmelo, no tenés ninguna obligación. Y dale, Juana, con la canasta, ¿eh? Bueno, está bien, déjalo ahí. Toma, aquí tenés la llave, señor. Es que me siento mal ahora de agarrar la llave. ¿Qué tiene que ver? Tiene. Vos te quedás con el entripado, que yo sé algo y no sé un comino. Por favor, déjalo así. Anda que se hace tarde, anda. Toma. Gracias. ¿Te llevo hasta tu casa? No, no, camina un rato, chau. Che, Magosita, escucha. Te lo llevo más o menos, tipo 11, ¿está bien? Cuando vos quieras, no hay apuro. Magosita. Para un cacho. Te puedo hacer una pregunta yo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vos, Magosita? ¿Qué pasa? Creo que me puse estúpida. Anda, Magosita. Para. Marco. Te quiero decir algo. Aunque me cuesta mi opción. Yo no creo que robo sobre la enamorada. Así no mal. Y si me despido, ni a sin mamá ni nada. Gracias. 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 Sí, ya. Ahora que... por ahí se le puso el de quitarse, ¿viste? Y... Él quedó mal, Magosita. Sí, ya lo sé. Y bueno. Un mentejón de bronca. Pero no de cariño. Yo no sé nada. Te lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero no sería el primer caso. Decime, ¿qué me querés decir concretamente? Bueno, que... Que no importó el oro del mundo. No tendría que sentirse la mujer que el robo se ponga al lado, ¿no? Si sí es que llega a ponerla. Pero capaz que... No es para tratar de ser feliz. Si no para vengarse de todo lo que sufrió con aquello. Para destruirla como... Como destruyeron a él. Es una manera de conformar. De petiza. Voy a acordártela a esta. Y te la canto a ciego. Pobre de la mujer con que un aquel rolo... Trate de salir de esto. Porque así santo como él, ¿no? Sin darse cuenta. Le va a ser pagado muy caro todo lo que sufrió. Estamos sufriendo los inconvenientes de la clausura de Aeroparque por reformas. El viaje se hace doblemente largo. No se hará. Es una tarde espléndida. Espléndida. En verdad, no recordaba así la ruta de Seiza. Creo que Aeroparque va a tirar récords de reformas. Y creo que esta sea la definitiva. No se eviten así los inconvenientes que se producen a cada momento. Créame, Alvistur, que estoy encantado. Encantado. Ah, soy un enamorado del aire libre. Por otra parte, celebro de que su coche vaya descubierto. ¿Cuánto hace que no venía a Buenos Aires? Bueno, cuando el fallecimiento de Elguera Paz... Claro que estuviera apenas unas horas. Sí, ¿verdad? Espero que su esposa y su hija nos hayan tomado mal que nos acaparase. Por favor, Alvistur. Deben estar chochísimas con el coche que usted le dispuso. Ah, ese coche que era a disposición suya. Ah, encantadísimo. Muchas gracias. No, no, no. Lo felicito por su hija. Está hermosa esa ciclista. Sí, pero... Da que hacer, ¿eh? Créame. La edad. Y la época, ¿eh? Ya lo creo. Le voy a resultar y le voy a parecer a usted... Un viejo fastidioso, no. Claro que con esta mocosada que está irrefrenable, es imposible. Pero va a decir algo. Lo recuerdo perfectamente, sí, lo que tuvo usted que lidiar... En el caso de nuestra patroncita, como yo le llamo cariñosamente. No me lo recuerdo. Lo que tendré que lidiar todavía. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es una lástima, ¿eh? Me lo ha dicho. Una barbaridad y una verdadera lástima. Tengo entendido que ese casamiento fue desastroso. Pese a que todo se tapó misteriosamente, ¿eh? Realmente, no sé qué decirle a esta altura de los acontecimientos. Perdón, ¿han visto? Perdón. Yo no he intentado escarbar, en absoluto. Usted no tiene por qué darme ninguno de los pormenores. No, no, no. Es que considero muy importante, luego de la votación del directorio, que resolvió que usted ocupase la presidencia de la firma del Viera Paz Sociedad Anónima interiorizada, como de algunos proveedores. Es reconocido. Sobre todo de algunos graves problemas. Y dio la empresa luego de la muerte de don Fernando. Roxana. Mamá, mamá, por favor. Es un momento de paz que tiene. ¡Hija! Ay, te juro que me parece mentira haberme librado de papá por un ratito. Roxana que no estamos solas. Tenés razón, a ver si es una espina. Hasta de dispararte. Pórtete bien. ¿Te puede molestar si te digo chiquilina? Es que yo no tengo tu pasta de santa. Santa Ana Clara. No santifiques a tu madre por tu cuerpo. Moderate un poco, caramba. Eso mismo le dice a su marido, ¿usted? Papá está muy nervioso con la nueva designación. Y vos parece que lo hicieras a propósito. Eso no, mamá. Lo de anoche fue un hijo. Yo espero que vinieras a mi cuarto a decírmelo. Y si no decírmelo, déme un beso, ¿no? Me moría de ganas. Ajá. Gracias. Pero no sé, gracias. Lo sé. ¿Por qué? Él no era así. Mamá te lo puede asegurar. Y yo tampoco. Pero es que vos sos joven, mamá. Sos una mujer preciosa. Con él delante parece que tuvieras mil años de miedo encima. Tristezas, de remordimientos. Mis miedos, mis tristezas. Mi vejez y mis remordimientos tienen tan solo seis años. O seis años que perdían a estar bien. Yo quería ayudarlas a ser feliz. ¿Cómo sabés que en algún lugar de un mundo no lo ves? Porque la felicidad se grita. Y jamás volví a oírlo. Mucho, mamá. Porque ni siquiera se sienta muerto. Como aquel loco que se la llevó. Eso no, mamá. Natalia trató de comunicarse. Pero sabés que papá... Por favor, que mucho se lo está mirando. No hay que hablar de esto. Hay que hablar, mamá. Te pido. Hay que encontrarme aquí. Qué suerte que te encuentro, Natalia. ¿Te molestó? No, no. Tardé un poquito en venir al teléfono porque estaba recostada. Llegué muy cansada de la calle, ¿sabés? No tuve un buen día. Tuve algo así como un ataque de rabia. De nervios. ¿Vos cómo estás? Apestillada por tu apasionado adorador, nena. ¿Quién? ¿Quién? Ah, franco. Pobrecito. Qué pobrecito, mi pecho fuerte. Me tiene loco el tipo. Sí, entendemos. Me toca el timbre cada cinco minutos. No, no, no. No pienses mal. Aunque te diré, si tenía que dar, no me lo perdí. Cuando te muestra, tiembla, se ilumina, transpira. Sí, sí, sí. Yo comprendo que no son cosas para decir por teléfono. Pero personalmente no me deja cinta. Él tampoco. Él se la agarra conmigo. Quiere que yo le consiga una entrevista. Ah, escúchame, oíme, oíme, oíme. Esta mañana se consiguió un puesto en la... Bueno, en la no sé cuánto, Motors. Sí, una cosa de automóviles. La marca no importa, ¿no? Y quiere que yo te pida a vos. Que le consedas un ratito como las otras noches. Y si yo le digo no, no te creía que lo voy a encontrar hasta en la sopa porque no la tomo. Ay, que me traí por visto. Ay, si vieras hoy en qué miedo lo arrimo de encontrar a un ratito adentro. No. No, no, hoy es imposible. No puedo. Bueno, entonces, en todo caso, mañana. Pero llamame hasta ahora y te confirmo, Malú. Y perdoná que te corte, pero está sonando la bocina del micro que trae aquí que de jardín de infantes. Chau. Chau.